Bienvenidos a Arte Pris Naturaleza, soy Pris. En el video de hoy vamos a conocer las diferencias entre hembras y machos de las higópteras. Vamos a conocer más de cerca estos pequeños insectos voladores de la familia de las libélulas, conocidos también como caballitos del diablo o damicelas. Bueno, vamos a ver sus diferencias. Las higópteras, machos y hembras, sí presentan dimorfismo sexual. Esto quiere decir que sí presentan diferencias entre machos y hembras. El macho es más colorido que la hembra, tiene colores vibrantes como celeste, verde, rojo. En cambio, la hembra no presenta colores llamativos, suelen ser de color marrón o gris. Pero no pasa siempre porque, por ejemplo, en la especie Calopteris maculata o Calopteris splendors son similares en coloración, con la excepción de las hembras que tienen un atero estigma parte externa de las alas de color blanca. En cambio, el macho no posee color blanco en la parte externa de sus alas. El macho presenta su genitalia secundaria al inicio de su abdomen y al final de su abdomen tienen unos apéndices prensores. En cuanto a las hembras, tienen un aparato ovipositor para la puesta de huevos en el extremo del abdomen. Los machos también tienen comportamientos más notorios y tienen coloraciones más vivas, como lo había dicho anteriormente. Las hembras suelen ser algo más corpulentas. La hembra pone huevos en el agua, también en vegetación sumergida o en lo alto de los árboles, donde reciben agua de lluvia. Ahí es donde luego nacerán las pequeñas ninfas. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo de hoy conociendo las diferencias entre machos y hembras de las cigópteras. No te olvides de dejar un like y suscribirte a mi canal que de esta forma me ayudas a seguir creciendo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.